Hola amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Joven Light Yo me llamo Diego En este nuevo video aprenderemos a dibujar un zombie Iniciaremos dibujando el cráneo de nuestro zombie En la cual colocaremos su boca con 4 dientes Unos grandes ojos, una pequeña nariz y dos oídos Dibujaremos su cuerpo, sus brazos y sus piernas Dibujaremos la camisa del zombie con dos pequeños agujeros Continuaremos con dos pequeños zapatos y con sus brazos de zombie En su cráneo colocaremos 4 cabellos y unas pequeñas manchas en el rostro A continuación tomaremos nuestro marcador negro y delinearemos todo nuestro dibujo cuidadosamente ¡Suscríbete al canal! Con un borrador quitaremos toda imperfección o mancha de nuestro dibujo Estos son los resultados, espero que sea de tu agrado Ya puedes dibujar y colorear tu propio zombie para estas fiestas de Halloween Deja tu manita arriba, comenta y si aún no lo estás suscríbete a este canal Gracias por tu gran apoyo, nos vemos en un próximo video Cuídate y chau chau